Música Usado con las tardes, bajo el lema Tu Verano en Almería, hoy se ha presentado la programación que el Ayuntamiento de Almería ha organizado de cara a este verano. Teniendo en cuenta que Almería se ha convertido ya en un destino turístico seguro y fiable, se han previsto un total de 59 visitas guiadas en las que evidentemente se garantiza las medidas de seguridad e higiene. También se colaborará con 45 empresas para desarrollar un gran número de actividades. Y como broche de oro también se va a llevar a cabo una acción promocional de nuestra ciudad para que las agencias de viajes de distintas provincias recomienden Almería como destino seguro. Creo que en estos tiempos es muy importante destacar que si alguien en España quiere visitar Almería, que sepa que somos un destino fiable, que crea certidumbre y que es un destino seguro. Lo somos, mejor dicho, por los datos médicos, los datos clínicos, desde que empezó por desgracia esta pandemia, pero también por las medidas que el propio Ayuntamiento y los sectores hosteleros han puesto en marcha. La Diputación Provincial de Almería y la superficie Carrefour han firmado esta mañana un convenio de colaboración para impulsar los productos almerienses. Se trata de contar con un stand a la entrada del centro comercial en el que se expongan hasta 200 artículos integrados dentro de la marca Sabores Almería. Desde esta plataforma comercial han destacado además la importancia de comprar productos de kilómetro cero, algo que ellos hacen para apoyar a la provincia en la que se asientan. A partir de ahora, cuando acudan a comprar Alcarrefour, lo primero que van a ver serán nuestros productos almerienses esperando para irse, como no, a sus despensas. Estamos intentando proteger a todas las empresas y todas las producciones locales y creo que de esa forma, y más con la situación que tenemos ahora, es cuando más hay que volcarse con eso. Con el consumo local y con intentar que todas las familias que viven, puedo decir un caso claro, la casi que estamos comprando, creo que son 1.500 asociados los que tiene y son casi 2.000 empleados. A lo mejor he confundido el término, pero no creo que sea… están por ahí los tiros, ¿no? Todas esas familias viven de ahí. Todo el producto de hortaliza que estamos comprando nosotros es nuestro de aquí de la zona y, como decíamos, Carrefour tiene una empresa que es Socomo, que le compra exactamente 650 millones de euros a proveedores andaluces y de los cuales son 1.165 empresas pequeñas, medianas. Un convenio de colaboración para intentar que estos productos permanezcan en el tiempo en todas las tiendas de Carrefour. Pero Carrefour ya, antes de firmar este convenio, trabajaba con productos de Almería y, por tanto, esa enorme generosidad que ha tenido siempre Carrefour para trabajar con el kilómetro cero, con los productos de cercanía y que la gente al final pueda comprar productos locales. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo. Bajo el lema Tu Verano en Almería, el Ayuntamiento de la Capital ha preparado ya una amplia programación de cultura y ocio de cara a este verano. En todas ellas se garantizan las medidas de seguridad e higiene. Bajo el lema Tu Verano en Almería, el Ayuntamiento ha organizado de cara a estos meses una amplia programación de actividades enfocadas al ocio y a la cultura. Además, se llevará a cabo una acción promocional de nuestra ciudad para que agencias de viajes de distintas provincias como Málaga, Jaén, Ciudad Real o Sevilla recomienden y promocionen Almería como destino seguro. También esta guía, que ya les adelanto que, por los motivos lógicos que conocemos, no va a ser distribuida en formato papel. Tenemos un número muy limitado que hemos hecho en papel. Va a ser, por primera vez, difundido vía digital. Se podrá descargar en la página web. Vamos a facilitar en los hoteles que se pueda hacer esa descarga para que el turista lo pueda tener en la mano, para evitar, como es lógico, el contacto directo con el material. Pero hemos hecho unos pocos para poder tenerlos físicamente aquí en la oficina. Ellos, igual que en el papel, en el formato digital, se recogen todos los espacios museísticos. Espacios museísticos que, como saben, han sido acondicionados para garantizar los aforos, la seguridad. En algunos sitios, como el Museo de la Guitarra, todavía no están disponibles aquellos elementos que sean táctiles, sino es un recorrido solo visual. Por eso, además, también hemos quitado el precio de entrada. El Museo de la Guitarra está siendo gratuito, mientras no se recupere el 100% de su elemento. En total, se ha previsto la celebración de 59 visitas guiadas en las que se garantizarán en todo momento las medidas de seguridad e higiene, para poder disfrutar con total tranquilidad de los principales enclaves y rincones de Almería. Por cierto, desde que se abrirán sus puertas, la nueva oficina de turismo, en el paseo de la capital de Almería, el pasado 22 de junio, han sido ya 449 las personas que han acudido a estas dependencias. De ellas, 267 son turistas nacionales. 449 personas se han acercado a la oficina de turismo, de las cuales 267 corresponden a turismo nacional, 29 a turismo extranjero y 153 pertenecen a la provincia de Almería. Es decir, es un dato que, además, nos viene a destacar que, ahora que empieza a tener cierto sentido la movilidad, pues sobre todo los almerienses de la provincia están bajando a la capital y están visitando museos, están haciendo un poco, entre comillas, de turismo provincial, que el dato del nacional, como digo, 267, pues viene a destacar lo que, por otra parte, ya sabíamos, que este año va a ser un verano de muchísimo turismo nacional, de muchísimo movimiento dentro de la península. También el concejal de promoción de la ciudad ha reconocido el perjuicio que ocasionará la disminución de vuelos regulares con Sevilla. Carlos Sánchez ha destacado que, debido a las malas comunicaciones con Sevilla, el Ayuntamiento de Almería se centra con campañas de proximidad. Lo que están diciendo es que me voy a un solo destino y apuro los 15 días. En eso Almería se va a favorecer. Pero, que duda cabe, que si tuviésemos unas buenas conexiones, y en esto de la conexión de Sevilla es, como digo, una muy mala noticia para Almería, pues a quien le corresponda se tiene que poner las pilas y recuperar, como sea, esas líneas, esas frecuencias, porque no solamente el avión de Sevilla va con los parlamentarios que van al Parlamento, sino que van muchísima gente que nos visita y tiene que ser un servicio público, como, por cierto, la Junta lo tiene catalogado. Eso es vuelo... Del Ayuntamiento de Almería a la Diputación Provincial, porque también esta institución, y en materia turística, a través del Plan Almería, ha lanzado una campaña online a través del portal de viajes Logitravel. Se trata de una nueva acción de promoción del destino Almería, que se canaliza y va a canalizar a través de 800 agencias de viaje y va a contar con más de 3 millones de impactos entre profesionales y consumidores finales. Nos parece que es el momento de apoyar decididamente al turismo de nuestra provincia. Y en este sentido, vamos a lanzar ya una campaña online con uno de los medios y portales de venta más importantes de toda España y de toda Europa, como es Logitravel. Y en este sentido, vamos a tener 3 millones y medio de impactos, vamos a llegar al público en general, para que conozcan bien la provincia de Almería, y además tendremos un destacado en la página principal de este importante portal de venta. Por tanto, seguimos trabajando para seguir difundiendo y promocionando el destino costa de Almería y para seguir informando a todos los turistas que estén planeando ahora sus vacaciones para que puedan venir a un destino seguro. Y seguimos en la Diputación porque los productos de Sabores Almería dan un paso más y se colocan en uno de los estándares de Carrefour. Y es que la Superficie Comercial ha firmado un convenio con la Diputación Provincial para instalarlos en el pasillo central de sus hipermercados en la provincia almeriense y de esta forma que tengan más visibilidad. Con este convenio firmado entre la Diputación y Carrefour, la Superficie Comercial se compromete a promocionar los productos de la tierra bajo el paraguas de Sabores Almería. Se trata de más de 200 referencias que ocuparán un lugar privilegiado en estas superficies de venta. El director de Carrefour ha explicado la apuesta que están haciendo por los productos de Kilómetro Cero para impulsar las distintas provincias en las que están ubicados. Carrefour en Almería compra a nivel nacional casi 5 millones de kilos de tomates. Es decir, somos una empresa que estamos con nuestro entorno y con nuestra zona. Dicho esto, para mí lo más importante es la ilusión que estamos poniendo por ambas partes y que el cliente venga y vemos que nuestros proveedores van viendo cómo su producto va creciendo, va mejorando y tiene un escaparate como el nuestro. Porque pensad que dentro de lo que es Almería, Carrefour tiene cuatro hipermercados. Tenemos el nuestro, está Roquetas, está Almerimar y está Vicar. Además de eso, tenemos un Express que conocéis que está en el centro también. Es un Carrefour Express, es un supermercado bastante potente y que nos da muchas alegrías ahí en el centro. Tenemos también 10 Express y luego tenemos toda la parte online, que dentro de esa misma parte online podemos comprar online productos almerienses también. Yo creo que dentro de todo esto, nuestra ilusión máxima es poder potenciar y seguir creciendo con esto. Desde la Diputación, su presidente ha reconocido la buena gestión que se está llevando a cabo con Sabores Almería y que muestra la garantía de calidad y de seguridad que supone comprar productos de Almería. Carrefour ya, antes de firmar este convenio, trabajaba con productos de Almería y por tanto esa enorme generosidad que ha tenido siempre Carrefour para trabajar con el kilómetro cero, con los productos de cercanía y que la gente al final pueda comprar productos locales. Hoy hemos escenificado y hemos puesto en escena que esto va a perdurar y que los productores que aquí están y los que no han podido venir pues van a tener y ya tienen sus productos en unas tiendas con una gran plataforma como es Carrefour y son más de 200 referencias de productos de Almería. Un convenio que estará vigente todo el verano y que además servirá para que los Carrefour de otras provincias puedan adquirir también estos productos almerienses e impulsar así nuestra economía. La calle Hospital del Centro Histórico de Almería recupera ya la normalidad después de los tres años en los que una de sus aceras ha permanecido inhabilitada por las vallas colocadas con motivo de las obras de rehabilitación del Hospital Provincial. Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El Ayuntamiento de Almería ha publicado en sus redes sociales las imágenes de los operarios encargados de retirar estos elementos de seguridad. Cubiertas con lona, la retirada de las vallas ha descubierto el estado de la parte inferior de la fachada del inmueble cuya titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Almería. Ya han comenzado también los traslados de las cuatro palmeras que se van a colocar en la rehabilitada Plaza Carreaga del centro de la ciudad. El Ayuntamiento de Almería ha informado que con motivo de las obras que se están ejecutando en dicha plaza hoy día uno miércoles y mañana día dos jueves se van a producir cortes intermitentes de tráfico que afectarán a la zona centro. Para realizar eso que ven, estos trabajos que es necesario es realizar el transporte de las palmeras hasta la propia obra trasladado que se realiza a través de las calles Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral y Calle López de Vega. Las cuatro palmeras cuentan con una longitud total de 10 metros. En el traslado de estos ejemplares están participando varios vehículos en previsión de las dificultades que se encuentren en el transporte al acceso hasta la Plaza Carreaga. Desde el Ayuntamiento de Almería piden ya disculpas por las molestias que puedan ocasionar estos trabajos que se realizan, como ven, hoy y mañana. El próximo viernes, 3 de julio, el Auditorio Municipal Maestro Padilla va a acoger la celebración del Día Internacional del Cooperativismo. Una jornada en la que se va a analizar la situación del sector y se va a abordar además los nuevos retos sobre todos centrados en la acción climática. Desde el Ayuntamiento de Almería, su propio concejal de Agricultura, Juan José Segura, ha recordado esta mañana que el modelo agrícola almeriense está totalmente consolidado y que a día de hoy Almería acoge el 10% del cooperativismo andaluz. Sin duda, las cooperativas tienen la posibilidad de ser empresas exitosas sin renunciar a los valores y principios del cooperativismo que las caracteriza y respetando el medio ambiente y los recursos naturales. Nuestras cooperativas lo hacen a diario. La base de una actividad sostenible debe ser asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Sabemos que nosotros ahora mismo en Almería se ha convertido en el tercer municipio en extensión agraria. Son más de 15.000 familias las que viven directa e indirectamente de la agricultura. Sabemos del papel que representan en la sociedad y en la economía ahora mismo todo el trabajo que vienen desempeñando en toda su finca. Y para nosotros tiene una importancia y por eso recibe el apoyo que recibe desde la institución municipal. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir apoyando todas las iniciativas que se vayan planteando. El viceconsejero de Justicia ha visitado esta mañana el juzgado número 10 de Almería de primera instancia, pero dedicado a familia. Pretendían inaugurarlo hace tres meses, pero la pandemia lo ha impedido. En Andalucía se van a abrir 11 juzgados más cuatro especiales para intentar desatascar lo producido con la pandemia. En el caso del juzgado de Almería se incorporan 10 funcionarios con el compromiso de reforzar la justicia en esta tierra. Además, se van a reforzar este verano los juzgados de Vera, Roquetas de Mar, Elijido y Almería. Se trata, por tanto, de ir y volver a recuperar la normalidad en la parte de la justicia, ya que en Almería todas las áreas están ya trabajando con mamparas y distancias de seguridad social, por lo que la actividad está ya al 100%. De Justicia a Educación, porque la Junta de Andalucía subraya que el curso 2020-2021 se va a desarrollar con seguridad y para ello asegura van a destinar 600 millones de euros. Se van a contratar 6.000 docentes más y se pondrán en marcha 150.000 dispositivos. Todo ello para garantizar el desarrollo de clases e entornos seguros. Hemos aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, el mayor plan de refuerzo educativo de la historia de Andalucía. El mayor. Una apuesta clara y decidida de este Gobierno por la educación en Andalucía. Por tanto, el mensaje que quiere tratar el Gobierno de Andalucía a todos los padres y madres de Andalucía es que este Gobierno va a garantizar una vuelta al cole segura a partir de septiembre. Para ello, el Gobierno de Andalucía va a liberar hasta 600 millones de euros en este plan que incluye la contratación de 6.000 profesionales de la educación. En torno a 400 millones a cargo del presupuesto en vigor y 200 y pico a cargo del presupuesto del 2021. ...exactamente cuál será la función de esos 6.000 nuevos profesores. Así lo explica el propio consejero de Educación, Javerín Broda. Que nuestros alumnos, cuando se incorporen en septiembre, van a estar seis meses sin haber pisado un colegio. Entonces, el perfil de este profesor es de apoyo. Para tener esos desdobles, irán destinados a aquellos colegios, a aquellos institutos, a aquellas unidades que tengan más de 20 alumnos por clase, para poder desdoblar. Y tienen ese perfil específico de apoyo. Una jornada más, se ha hablado del posible hotel de los genoveses. Desde la Junta de Andalucía, en este caso, el consejero de Presidencia se vuelve a insistir en que se trata solo de una rehabilitación que ya tuvo el visto bueno asegura del anterior gobierno socialista en nueve de los diez informes necesarios. Aquí no se va a construir ningún macrohotel ni macrocomplejo hotelero. Lo que está en trámite, insisto, es la rehabilitación de un pequeño cortijo que ya tiene uso. Uso de restaurante, museo y fábrica. Y en las mismas instalaciones, sin ampliarlas, se habilita un pequeño hotel. No es el gobierno de Andalucía el que va a autorizar o no en última instancia el proyecto. Lo harán los técnicos. Pero les quiero recordar que para que este proyecto definitivamente vea la luz, hacen falta diez informes. Nueve ya tienen el ok. Y esos nueve informes los dictó el anterior gobierno socialista. Y vamos ya con los datos de afección del coronavirus ofrecidos por la Junta de Andalucía. En las últimas 24 horas se han producido en la región 37 nuevos positivos detectados por PCR. Destacan los 16 de Málaga o los 13 en Granada. Hay dos nuevas hospitalizaciones y desgraciadamente un nuevo fallecido. 43 personas más han superado la enfermedad. En lo que se refiere a la provincia de Almería, tres positivos más detectados por PCR en una jornada, con un hospitalizado más y tres nuevos curados. Les pedimos mucha precaución porque, como ven, los datos siguen aumentando. Y ahora les hablamos claramente del incendio que se produjo el otro día, hace unos días que se producía en Serón, y que finalmente ha sido totalmente ya extinguido. Ahí ven las imágenes, en uno de los parajes más conocidos de esta localidad almeriense. Finalmente, el retén de bomberos estuvo durante toda la jornada, 48 horas trabajando encima de las llamas, y finalmente se han calcidado un total de 48 hectáreas en ese paraje que ven de Serón. Una ruta turística por el Parque Natural Cabo de Gata de Níjar ha servido para presentar el nuevo Mini Eléctrico, lo último de Mini Automotor Costa. Es lo más innovador de la marca, vehículo eléctrico con batería de autonomía de hasta 235 kilómetros. El concesionario Mini Automotor Costa y el Parque Natural Cabo de Gata de Níjar han sido los escenarios para la presentación del nuevo Mini Eléctrico, un vehículo que combina la tradición y el icono del Mini. La presentación se inició en el propio concesionario, y posteriormente se realizó un recorrido por diferentes rincones del Parque Natural Cabo de Gata de Níjar. El vehículo con el que se ha llevado a cabo la presentación es el Mini Cooper SE, que se basa en la plataforma del Mini Cooper Tres Puertas, que es un modelo que se ha desarrollado adaptado al Mini Tres Puertas, electrificándolo. Realmente lo que ha querido mantener el Mini es esa esencia de Mini, es decir, por fuera el coche no se distingue tanto de un Mini normal, de uno de combustión. Lo más importante, en el habitáculo no hemos perdido absolutamente nada de espacio, ni en el maletero ni en las plazas interiores. Es decir, si nos subimos dentro de un Mini Cooper SE y no nos dicen que es un Cooper SE, si no nos fijamos mucho, vamos, por el tema de la pantalla central nada más, la que hay detrás del volante, podríamos pensar que es un Mini Cooper SE, por ejemplo, porque el habitáculo es el mismo. Se trata sin duda de un coche sostenible, respetuoso con el medio ambiente y un vehículo icónico que el año pasado cumplía 60 años, siendo uno de los modelos eléctricos más potentes del mercado, con 184 caballos, con el mismo motor que el Mini Cooper SE. Y realmente lo haríamos con una batería de 32,5 kWh, ¿vale? Eso que significa que, bueno, tenemos una autonomía de unos 235 kilómetros y hablamos de una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos. Hablamos de una batería que se puede cargar ya sea con cable de carga doméstico, cable de carga ocasional, el Wallbox, que sería la carga de 11 kilovatios, y se podría conectar carga rápida de hasta 50 kilovatios, que en 50 kilovatios en carga rápida podría cargar en 35 minutos el coche entero, en dos horas y media con el Wallbox podría cargar el 80%, y en tres horas y media con el Wallbox también podría cargar el 100%. La ruta turística en Mini Eléctrico fue protagonizada y disfrutada por representantes de los distintos medios de comunicación de la sociedad almeriense, que pudieron disfrutar tanto de la conducción como de los más bellos rincones del Parque Natural. Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con los deportes.